César Eduardo Garrido Celaya era un joven empresario de 24 años, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, se dedicaba a la compraventa de tractocamiones. El pasado 8 de septiembre, fue levantado afuera del bar Mochomos por un grupo de hombres armados. Tras los hechos, la Fiscalía de Puebla emitió un boletín de búsqueda con sus características y vestimenta el día de su desaparición. 24 horas después de que fuera privado de su libertad, dos sujetos abandonaron un vehículo con restos humanos afuera del C5 en Cuautlancingo, a unos metros de la unidad había una hielera con un mensaje de amenaza. Le prendieron fuego al vehículo y huyeron sobre el periférico ecológico. Horas más tarde, el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó que el cuerpo abandonado era de César. Previo a estos hechos, a través de las redes sociales circuló un video donde el grupo delictivo Operativa Barredora, que se asume como brazo armado y operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, cuestionaba a César Eduardo quien narró que se dedicaba a actividades ilícitas y que la Guardia Nacional está involucrada en la protección a bandas delictivas. Se dedica al robo de carga con su mano derecha, Arturo, a leer la mano. Esos camiones se los dan a Chessy Tarias del Negro. Chessy se dedica a desbaratarlos y cuando me sirve a mí alguna mercancía la mandamos para alguna parte de la república. Una vez que está en alguna parte de la república, ya se paga. ¿Tiene protección de gobierno? Por la Guardia Nacional, con la roja. ¿Solo de ellos? Sí. ¿Le pagaban a alguien más? Le pagaban al jaguar para que se le diera la lana al Castillo. 50 mil pesos. ¿Dónde está Castillo? Al parecer en Monterrey. César Eduardo presuntamente tenía vínculos con la delincuencia organizada, reveló Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. El funcionario señaló que Garrido Zelaya se relacionaba con personas dedicadas a actividades ilegales, por lo que se presume que su muerte se trató de una disputa entre grupos dedicados al narcomenudeo y robo de combustible. Nosotros seguimos trabajando. Hemos tenido unas sesiones importantes en sus bandas recientes. Y si no, es una respuesta en este interés que tienen sus grupos delictivos de seguir apoderándose del tema del narcomenudeo, del tema del robo de hidrocarburo y algunos otros aspectos importantes en nuestro estado. El C5 tiene una bahía de vehicular en que es ocupada por abogados litigantes, familiares, de personas que son detenidas. Y que, bueno, en este espacio nosotros tenemos protocolos de actuación. El día de ayer, aprovechando la clandestinidad y el horario y algunos otros aspectos, pues en menos de 30 segundos, personas que estaban estacionadas ahí incendiaron un vehículo y salieron corriendo. Se atendió la sofocación del mismo de manera inmediata porque se advirtió un vehículo que estaba en llamas y se advirtió la presencia ya de esta hielera con la cartulina, que fue levantada por la Fiscalía General del Estado. Se hicieron una retrospectiva y así tiene el recorrido de los vehículos y todo lo que se llevó a cabo. Y después la concatenación con la investigación de la Fiscalía, pues bueno, ya le dará un poquito de más pormenores el órgano investigador en este rubro. Lo que sí, pues bueno, una vez más da cuenta de que posiblemente se trate de una persona que se dedicaba a algún tipo de actividad ilícita. No me corresponde a mí decirlo. Pero bueno, ya muchos de ustedes han hecho los vínculos o concatenaciones de las amistades con las que esta persona se desempeñó. ¿Discuta de bandas? Sí, o sea, sin lugar a dudas. Es un tema de grupos delictivos que están apoderándose ahí de distintas actividades. En este rubro nosotros seguimos teniendo diversas acciones de gobierno para contenirlas. Oiga, pero esto no pone en alerta al gobierno del estado. O sea, ¿qué está sucediendo en Puebla? O sea, en sus funciones y ya una situación... Nosotros hemos estado alerta. De hecho, nosotros llevamos dando resultados desde hace ya un par de años, desde el inicio de la administración, en el andamiaje y la estructura que tenemos operativa. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de detenciones, hemos trabajado con Fiscalía, ellos han hecho actos de investigación generados de las líneas de investigación de esta Secretaría. Nos apoyamos mucho el gobierno federal, la Secretaría de Marino está trabajando aquí fuertemente. Y pues bueno, también ellos han actuado en ese rubro. O sea, nosotros estamos en esta llamada de manera muy constante para contenerlo. Nosotros tenemos un análisis histórico de las actividades, no solo de los últimos meses. Tenemos un análisis criminal desde hace seis, siete años, todo el sexenio completo. Y pues bueno, cómo han ido mutando estos grupos delictivos.